Encuesta Alekshar Barre en intención de voto para la alcaldía de Barranquilla por Valora Analytic Alekshar barrería en las elecciones para la alcaldía de Barranquilla que están previstas para realizarse a finales del año 2023. Así lo confirma la más reciente encuesta en BAMER que midió la intención de voto de los ciudadanos en esa región a seis meses de que deban volver a las urnas. La medición señala que el 77.2% de los consultados votaría por char para repetir en la alcaldía de Barranquilla. Los demás precandidatos y candidatos tienen cifras que no superan el 6% y no alcanzan a ser representativas frente a los resultados del exalcalde. Ni siquiera figuras reconocidas en la política local y nacional alcanzan datos importantes incluyendo al concejal Antonio Borges, el abogado Miguel Ángel de Río o el embajador de Venezuela Armando Benietti. Así está la intención de voto de los demás opcionados Antonio Borges 5.9% Máximo Noriega 5% Miguel Ángel de Río 4.4% Armando Benietti 4.2% Marco Orozco 1.2% Diógenes Rosero 0.6% Luis Enrique Guzmán 0.4% Voto en blanco 1.1% Inbamer también les pregunta a los colombianos por sus características demográficas y políticas y en todas barre el alcalde Char. De hecho, es el candidato preferido para ser nuevo mandatario de Barranquilla por zonas, estratos, géneros, grupos de edad y afinidad partidista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!